Muy bien, y seguimos con el tema de las vacunaciones VIP, ¿no? ¿Y qué delito puede haber en torno a esto? Ahí está la gran discusión, lo decía el presidente Alberto Fernández, respecto a este tema, ¿no? Si existe delito penal o no, que es un poco la discusión que se instaló en la Argentina. Se refiere al respecto en su discurso allí por el país, por México. Lo escuchamos. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro que en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés, González García, haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Bueno, no existe ese delito, dice el presidente Alberto Fernández. Allí lo decía en su visita a México. Bueno, para profundizar un poco acerca de este tema, vamos a establecer el contacto con Manuel Terriconi, quien es periodista de Chequeado. Le damos la bienvenida, lo saludamos aquí. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa. Bueno, repasábamos recién... Sí, repasábamos la frase del presidente que dijo en México respecto de lo que fue el tema de la semana, probablemente el tema vacuna gay, vacunas VIP, como quieran llamarlo. ¿Por qué se refirió el presidente a esto? Porque en medio de toda la polémica, la renuncia del ministro, la asunción de Carla Bisotti, se erradicaron en los tribunales de Gomedoro Pi al menos 13 denuncias penales contra el exministro y otros funcionales involucrados. Una de las causas que se iniciaron en la justicia federal, de la capital federal, tramita el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en la fiscalía del doctor Eduardo Tallano y se ordenaron medidas de prueba, entre ellas hubo un pedido de informes dentro del ministerio y algunas otras medidas respecto del Posadas. Por eso el presidente hizo referencia a esto que recién escuchábamos, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que será castigado el que vacune al otro que se adelantó en la fila. Claro, pero es mucho más que esto de adelantarse a la fila, ¿no? Da la sensación, se minimiza totalmente la situación, es mucho más que adelantarse a una fila. Una chicana que utilizó a Fernández. O sea, hasta molesta un poco la definición, ¿no? Es una minimización, obviamente, que hace el presidente, pero vamos a analizar un poco para que se entienda, porque, bueno, el tema es un tema más jurídico y penal que es un poco difícil de entender, pero no lo pasamos. Sí, a ver. Es cierto, lógicamente, que el Código Penal ni ninguna ley especial complementaria penaliza específicamente a quien se saltea la fila para vacunarse. Sí, totalmente. Y es lógico que así sea porque el Código Penal no establece penas para cuestiones tan específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos contra la administración pública o en los que están involucrados funcionarios. De todas formas, los hechos, los hechos en sí mismos, podrían investigarse bajo otras tipificaciones. Pero, bueno, es importante que dejemos en claro lo básico, que no esté tipificado, como dice el presidente, no quiere decir que no pueda investigarse un hecho. Y, por otro lado, que existan otros tipos penales aplicables, no quiere decir necesariamente que lo que pasó constituya un delito. Eso se va a determinar en la investigación judicial. Eso es independiente de una cosa o de la otra. Ahora, consultamos a algunos especialistas para poder dar un panorama respecto a lo que se sabe hasta ahora, que obviamente es lo más preliminar, pero es lo que ha salido en todos lados. Respecto a lo que se sabe, se podría hablar de tres tipos de calificaciones penales distintas. Una es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es el artículo 248 del Código. Consiste en el dictado de órdenes en contra de la Constitución o de las leyes. En este caso, sería algo en contra del cronograma oficial de vacunación, si se quiere. El delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que refiere a cuando un funcionario se interesa personalmente en un tema, en miras de un beneficio propio o de un tercero. Pero, en general, se aplica más a contratos, no necesariamente a un caso como este tan específico de una pandemia y una vacunación. Y, por último, el artículo 205 del Código, que habla de quien viola medidas dispuestas para impedir la propagación de una epidemia. Que, como muchos recordarán, es el artículo que se mencionaba como aplicable allá por marzo de 2020 para quienes violaran las medidas de aislamiento que había dispuesto el Poder Ejecutivo. Se hablaba siempre del artículo 205 del Código Penal, que se podía aplicar a quienes violaran la cuarentena. Bueno, la denuncia que presentó Marijuán, que es el fiscal Guillermo Marijuán, también de la Capital Federal, presentó de oficio una denuncia. Apuntaba al artículo 248, como decíamos, el que refiere a los incumplimientos de deberes de funcionario público. Como decíamos, si hay o no delito, va a depender de la investigación, la jueza Gappuchetti, el fiscal Tallano. Hasta ahora, los únicos imputados en la causa son el exministro Ginés González García y quien era su jefe de gabinete, Lissandro Bonelli, que también renunció a su cargo. Bien, esta situación plantea, lógicamente que en la discusión Fernández, siendo abogado y también profesor de Derecho, juega con una ventaja en estas chicanas y en esta discusión y en esta pelea. Hablamos de una situación moral, de una bisagra en Argentina y en el mundo, ética, ¿no? Yo creo que ahí está la discusión. Lo otro será para la oposición, para las elecciones de medio término que se vienen, pero hay un tema insoslayable que tiene que ver con esto. Pero por parte de quien otorga la vacuna y por parte de quien recibe la vacuna. ¿O no, Manuel? Que los listados realmente son extensos a lo largo de todo el país, ¿no? En todos los... En todas las provincias, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, en todos los estamentos, sí. Está claro que el impacto, sin duda, de la imagen y de lo moral será mucho más alto. Después, lo que ocurra en los tribunales siempre es mucho menos predecible. En lo político, obviamente, ya generó la renuncia de un ministro y otros funcionarios. Lo judicial es más lento y nunca se sabe cómo puede terminar, pero sin duda la frase del presidente apuntaba a distraer un poco la cuestión, si se quiere, ¿no? Claro. Y preparando un panorama electoral con las elecciones que ya se vienen, también que es un golpe político muy importante para el gobierno. Sí, sí. Sin duda que fue un golpe duro en medio de una campaña de vacunación, ni más ni menos, un golpe político importante, quizás desde que empezó la campaña, sin duda, el más relevante. Pero podemos recordar un poco también que esto que pasó esta última semana y que tuvo un impacto grandísimo es la culminación o, si se quiere, el arribo a escala nacional de otras pequeñas irregularidades que ya se venían detectando en algunos lugares del país. esta no tiene obviamente el mismo impacto porque estamos hablando del Ministerio de Salud de la Nación, pero recordemos, tuvimos algunos casos de vacunación de personas no esenciales ni que estaban dentro del cronograma en San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad Henderson, provincia de Buenos Aires. Dos casos en Santa Cruz, uno en la localidad de comandante Luis Piedra Buena que involucraba al intendente y a familiares de él, otro en la localidad de gobernador Gregores, hubo también casos en Chivilcoy. A ver, esto fue la culminación y, si se quiere, la llegada a nivel nacional de algunas irregularidades que se venían detectando en algunos lugares del país. Claro, la bomba termina de explotar y veíamos funcionarios públicos de distintos gobiernos de distintas provincias publicar en redes sociales la inconsciencia absoluta la colocación de la vacuna en personas de 40 años que no tenían ningún tipo de riesgo. Sí, sí, exactamente. Que, de todas formas, quizás en esos casos es cuestionable o no, pero fue, por lo menos, se hizo público y se transparentó. Y acá hubo muchos casos de salteo de fila, como decía el presidente, que se mantuvo por debajo de la mesa. Entonces, eso tal vez fue lo más reprochable desde el punto de vista moral. Esta incapacidad hasta para darse cuenta de que lo que estaban haciendo estaba realmente mal. ¿O no? No poder verlo siquiera, ¿no? Sí, sí, un poco quizás una falta de tacto y de vínculo con la realidad. De moral. En un momento, sí. Manuel, ¿qué consultas han tenido ustedes en Chequeado? Y vamos a recordar cómo se puede contactar la gente con ustedes. Las consultas, me refiero a estas últimas semanas, ¿sobre qué ha versado, más que todo? Bueno, siempre nos llegan cuestiones, pero la realidad es que me parece, y esto es una percepción más personal, pero creo que ya pasó un poco la etapa de desconfianza en la vacuna, porque ya hay mucha más credibilidad, ya hay mucho más documento respaldatorio, mucha más aprobación internacional, tanto en la vacuna Sputnik que se está aplicando ahora como en otras, como la de Covid-19 que llegó la semana anterior o como la China que va a llegar pronto. entonces ha disminuido mucho la cantidad de desinformaciones que circulan en torno a la vacuna y sus efectos adversos y la peligrosidad. Eso lo vivimos principalmente en las primeras semanas de la campaña de vacunación que se inició como ustedes sabrán, el 29 de diciembre. En los primeros días llegaron una enormidad de desinformaciones que hablaban de gente que había muerto al aplicarse la vacuna, gente que había tenido efectos adversos irreversibles, eso por suerte ha disminuido porque en parte ya la campaña ya está más firme y ya hay una credibilidad mayor en las vacunas disponibles, así que ya no tanto pasa por ese lado, de algún modo una buena noticia. Pero bueno, la campaña de vacunación terminó siendo manchada por este caso. Claro, ¿cuánto ha mellado esa fake news, esa noticia, falta en personas mayores que hoy todavía con todo lo que avanzó la vacuna, no quieren colocársela? Por aquellas informaciones que circulaban en aquel momento, hay que reconstruir toda una etapa de población que, bueno, por esas noticias falsas que circularon, no quiere vacunarse, digo, el efecto que logra. En general es como que ha cambiado la percepción que la población en general tiene acerca de las vacunas, positivamente, ¿no? Creo que en un principio, como decís, había mucha gente, también adultos mayores o de todo tipo que tenían mucha desconfianza y que no, y querían esperar, pese a que eran los más necesitados de la vacuna. Creo que eso está cambiando, seguramente debe haber gente que todavía no crea o gente que desconfíe, bueno, está en todo su derecho a hacerlo, pero me parece que lentamente el avance de la campaña de vacunación y la aprobación por parte de los organismos técnicos ha hecho que cada vez más gente acepte la idea de la vacunación. Bien. ¿Dónde lo siguen, Manuel, en la página web? Chequeado.com, como siempre, los invitamos a visitar el sitio en las redes arroba chequeado, en Twitter y en Facebook, así que, como siempre, bienvenidos a la página. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por el tiempo que nos has brindado. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Adiós, hasta pronto. Chau, chau.